Vale, muy bien, pues muy bien, muy bien, sí señor, sí señor. En principio ya estamos en directo, sí, por lo visto sí, pero no, sí. Vale, muy bien. Pues vamos a continuar, venga. Bueno, pues batalla contra el rival, voy a meter a Slaking de primeras, que es el que mete el horror. Está quedando un poquito sordo. Primer combate, bueno, segundo combate contra tío feo. Octillery, bueno, no preocupa demasiado. Uff, rayo aurora, a ver qué daño me hace. Nada, voy a cambiar, porque me hace bastante daño y me puede hacer un crítico. Vamos Richie, tú puedes. Hay que spamer, ¿no? No, 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 no me va a hacer nada. Venga, tú. Vámonos. Ha retrocedido, así que perfecto. Siguiente, venga. Perfecto, nivel 14. No va a subir. Es que no tengo nada para Hitran. Hitran nivel 18. Colmillo Igneo, vamos a ver. Nada, me mata. Pues, pues acabó lo que se daba. No, ya está, es que ya he perdido. No, es que ya está, ya he perdido. Me mata con poder pasado. No, es que no puedo hacer nada. Se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. Es que, ¿qué hago yo contra un Hitran? No, no, es que ya está, ya he perdido. Si, no, no. No, 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 no. encima se despierta, pues muy bien pues nada, se acaba lo que se daba que asco de juego, tronco no, ya que me mate, ves pues nada, se acabo lo que se daba amigos no, nada, nada, nada se acabo